Esta vida loca El fin de por tres cities diferentes me renta La carretera huele a su cigarro y santal Perdida por los besties ella nunca me encuentra Pero yo soy top liner en su cora y mental Y suelo preguntarme todos los lunes pa' qué Me he dejado las ganas y las fuerzas crecer Ahora quiero centrarme en no desaparecer Y ya no quiero volver, y ya no quiero volver Esta vida loca Esta vida loca Esta vida loca Porque tú me faltas, quiero darle al alma Todo eso que pudre pero que te encanta Tú no eres tan pura pero sí que enganchas Mami, tú estás dura, reina de la cancha Dime las cositas claras Si te sigues o no paras Siento que tú no disparas Siento que tú no disparas Así que no calar la cara Esta vida loca 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 Tened la pierna loca